Me mataba tu mirada, aunque ya no fuera a mí Cada día que pasaba, me quedaba sin poder dormir Cinco saltos y sigo intentando Doble ocho me tiene pensando más de lo normal Ya volvería a verte una noche más, una noche más, bebé Regresaría ayer y volverte a llevar al mismo lugar Y a ese momento, donde lo que sentimos era violento Cuando no tuvimos tanto tiempo Todo era más lento Te voy a volver a hacer recordar, cuando me pediste dañar Esa que yo, por semana, este minuto, estoy en la cama Pero, sé que esta buena que tuvimos, cada cosa que vivimos se quedó a deber Para reintentarlo ya no cuesta, hoy te dejo la propuesta, bebé Yo volvería a verte una noche más, una noche más, bebé Regresaría ayer y volverte a llevar al mismo lugar Y a ese momento, donde lo que sentimos era violento Cuando no tuvimos tanto tiempo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cora, Marendo! ¡Suscríbete al canal!